Uno, 10 del tiempo. Awesome. nunca las entiendes porque las voces hablan como él eso quiero escucharlo de nuevo me encantó este tiene voces dentro de su cabeza eso yo ya lo sé pero el cabrón nunca las entiendes porque las voces hablan como él él suena suelta la carcaja muy buena el chuti lo mete y lo quema ya te doblegan silencio se rueda mi capacidad mental me diferencia del sema lo entendiste colega yo doblo cucharas y tú las quemas por eso el chuti siempre le pega pero no es pegar el atorio pegado te duela es que mi capacidad mental nos diferencia yo doblo cucharas y él las quema no 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 hermano este man está loco no no por eso el chuti siempre le pega pero no es pegar el atorio pegado te duela ganarme sin vocalizar no creo que puedas si a tu lado un chasqueador del desa lo más parece un puto logopeda oh es muy buen un chasqueador del desa lo más parece un puto logopeda al lado tuyo no pues obviamente no lo dijo en ese orden pero me entiende eso duele eso duele eso duele 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 lo dijo muy bien para la cuchara justo para la cuchara justo para la cuchara su rapeo es como su cabeza tiene problemas con entradas oh oh ha sido tan al momento juana que ni siquiera un 4 sería y para valorar esta rima está justificada última dice que yo quejo la cuchara otra vez dime bro el problema ya lo dije son de entradas al igual que sema entradas ya tiene dos no quiero invitarte a que vayas a ver el remix que hice para mecha cogí uno de sus mejores minutos y lo volví una canción bastante interesante bastante bonita este fue el resultado vamos a darle play entonces abajito en la descripción pueden escucharla o entrando a mi canal se van a encontrar con esta primarita entrada y también con los remix de Sweet Pain Jace, Loquillo, Be High así que si les gusta el freestyle ahí lo pueden encontrar al final del video en la descripción o entrando a mi canal